hola qué tal cómo están espero que se encuentren súper bien hoy es sábado una 45 de la tarde y vean aquí en casa hay un regadero estábamos viendo este desayunar nos levantamos tarde para empezar estábamos viendo una película este pues desayunamos ya bien tarde y ven hay un relajo un relajo muchachos aquí hay agua tirada vean hay cabello pues está sucio bien está sucio aquí también por acá vean aquí todavía ni siquiera terminamos de recoger lo de la mesa vean la sala como está hay un desastre bien juguetes por acá las camas desechas vean cómo está todo el piso está todo sucio por todos lados está bien sucio ahora sí vean una 46 y nosotros apenas ahí está mi esposo si apenas vamos a empezar a hacer lo de la lo de la limpieza bueno ellos van a hacerla porque yo me voy a ir a comprar para la comida entonces aquí les enseño las imágenes de cómo está la casa a dónde sí aquí les muestro las imágenes de cómo está la casa hoy sábado entonces pues ellos se van a poner a recoger y yo ahorita regreso déjalo hace también dame cuatro cuatro choricitos para hacer por favor sí sí el capistrano Dos, tres aguacates, papá Uno para hoy Si se pone madurito ¿Se plantean siete sin vuestras? Sí, así también lo se importa, que traigo sí Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video